alternativos de solución de controversia y en esto el municipio ha venido trabajando a través de su ayuntamiento en el nuevo reglamento de justicia cívica. En el próximo mil viernes probablemente la asesina ordinaria de Carito estará siendo presentado el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública en torno al nuevo reglamento de justicia cívica del municipio de Chihuahua. A respecto es importante mencionar, puntualizar que quedan muy claras para el buen entendimiento de parte del mismo, por parte de la ciudadanía y por parte de todos los involucrados. Consideramos fundamental la colaboración de ustedes en los medios de comunicación para la correcta difusión de las faltas y los nuevos procedimientos que implican este nuevo mecanismo de sanción, de mediación y eventualmente de penalización. El nuevo reglamento tiene disposiciones generales que buscan, uno, implementar medios alternativos de solución de conflictos entre particulares para garantizar la reparación de los daños causados por la Comisión de Conductas que constituyen infracciones de conformidad con este nuevo reglamento. Busca también establecer estos mecanismos para la imposición de sanciones que deriven de conductas que constituyan faltas administrativas propias o de competencia municipal, así como los procedimientos de aplicación y de impunación. Serán sujetos de este reglamento todas las personas físicas mayores de 12 años que residan o transiten por el municipio de Chihuahua con las excluyentes que se señalan en el mismo reglamento. El reglamento es un modelo que implica, primero, va al origen del problema para resolverlo desde la raíz y disminuir la reincidencia, atención a adicciones, alcoholismo, terapias psicológicas. El mecanismo no busca recaudación, sino la convivencia armónica entre los miembros de la comunidad y evitar conflictos entre vecinos. Prevenir que las faltas administrativas escalen a delitos o actos violentos en cuestiones tan sencillas como alguien que tapó una cuchera por su vehículo o tiro basura, música alta, mascotas sueltas, etc. Con este mecanismo se puede llevar a discusiones o riñas que derivan en delitos como lesiones o daños mayores. Entonces el mecanismo que se propone a través de este reglamento precisamente implica el escuchar a las bases, buscar a través de la intermediación, de la conciliación que haya una solución a la controversia que ahí se expresa. Dar una solución de manera ágil y transparente en los juicios penales o en el sistema judicial tradicional pueden durar años. En este caso, bueno, el tiempo de solución de un problema se reduce y se transparenta. Esto, bueno, porque aparte del mecanismo que se establece, se puede tener transparencia en virtud de que se graba cada una de las partes del proceso, que es un proceso prácticamente reducido. Mejora las relaciones y convivencia de la comunidad y el respeto en el entorno. El detenido o los detenidos serán escuchados en audiencias públicas para que el juez cívico pueda garantizar la transparencia del proceso y con ello las partes queden totalmente desagraviadas. Este nuevo modelo de justicia será contemplado en la ley de justicia cívica ya aprobada por el Congreso de la Unión y actualmente en su análisis en el Senado de la República. Los municipios tendrán que implementarla después de que esta ley se publique. Por tanto, nos estamos anticipando y poniendo a la vanguardia junto a otros municipios del país como Morelia, Michoacán y Escobedo, Nuevo Orión, que ya han hecho lo propio en esta materia. Este modelo dejará atrás o en desuso ya el actual reglamento o bando de policía y buen gobierno y contempla básicamente algunas actualizaciones propias de la dinámica social. En cuanto al procedimiento policial, en la mayoría de los casos, pero para fines de explicar o referenciar temas como piropos, fiestas escandalosas, se contempla lo siguiente. Actuación de la policía en sitio. El agente cuenta con un abanico de posibilidades sin limitarse al traslado del acusado a la...